A ver, con el suelo que sabes tú Y mientras tú, y mientras tú, número dos sabes tú Si quieres tú, si quieres tú, te more te diré 0-3-0-3-4-5-6 ¿Y por qué no me echaste pensar? A ver yo, a ver yo, a ver yo, a ver yo Si tú me quieres, tienes que saber Que solo hay algo que menos nacer Si tú me quieres, tienes que saber bailar Voy a bailar, voy a bailar Si tienes un reloj, vamos a vivir una cosa Quieres que bailar contigo solo la noche Si tú me quieres, tienes que saber bailar Voy a bailar, voy a bailar Con tu mano sobre mi corazón Llega los ojos con todo el saludo Tuve, tuve, no te detengas más Más Si no sabes tu amor, te detengas más Si no sabes tu amor, te detengas más Si tú me quieres, tienes que saber bailar Todo lo que quieres bailar No te detengas más No te detengas más Si no sabes tu amor, te detengas más Si tú me quieres, tienes que saber bailar No te detengas más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!